Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Aquí estamos de vuelta con mi compañero, señor Papaduel Hoy estoy a tope, hoy estoy hiperactivo Madre mía que abro siempre esa pestaña y no sé lo que es Espérate que la silla se me mueve sola Bueno, sola es un poco complicado, bueno, si me movieras sola ya no estaría aquí, ¿vale? O sea, ya verás, se lo he corriendo hace media hora Bueno, en fin, estaba aquí en el mapita de Jungle Jungle Hace tiempo que no jugaba en este mapa Y he dicho, pues voy a jugarlo Y ya está, pues aquí estoy Bueno, en fin, a ver, tengo un pico para pegar Oye, mejor que pegar con la mano Un pico es mejor O sea, no sé si me entendéis Mira, sabes que tío, que me despido para el medio O sea, iba a decir, no, voy a ir de isla en isla porque no tengo muchas cosas Que le den por saco Para el medio Mira, 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 venga, hasta luego Vale, además, mira, perfecto Llego, me llevo espada de esta chetada Bueno, 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 bueno Uf, uf Hombre, compañero, ¿qué pasa? Cuidado que te caes Vale, creo que lo tiro, ¿eh? Creo que lo tiro, creo que lo tiro, creo que lo tiro Ahí está Ojo, vale, acabo de meter a ese hombre Es que lo he visto sin armadura y digo Uf Es muy apetecible ese tío, ¿sabes? Vamos a ir a por él, chicos Espérate ¡Ah! ¡Dios! Vale, vale, está controla, está controla, está controla Compaño, te voy a matar con las flechas, tío Está clarísimo Venga, adiós Ahí está, lo sabía Era la última esa Vale, voy a poder coger su manzana de oro Que me viene genial Y me la voy a pirar de aquí Vamos a comer La manzana de oro Bueno, bueno, ¿cómo empieza? Es que como controlo, por Dios Es que es increíble, tío Es que, mira En todo el medio del mapa No se atreve a ver el idea Y bueno, viene este tío Pero va a pillar de lo lindo Venga, 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 venga Venga, hasta luego ¡Madre mía! ¡Ay, casi, tío! Espérate, espérate Espérate que esto no termina aquí ¡Vamos acá, chaval! ¡Ah, que hay otro arriba! ¿Qué hago en todo? Nah, ya no lo puedo matar Vale, voy a ir a por él, chicos Tío, de verdad Pegaría a verle tirado, tío Como me tires, te reviento la vida ¡Oh! ¡Chaval! ¡Qué potencia, por favor! ¿Cómo puede ser tan bueno? Ah, no, hay un cristal, hay un cristal Vale, quedamos tres ¡Uf, uf, uf! ¡Qué partidita, por favor! Ente, mente con papi Ente, mente con papi Que vas a pillar Como nunca has pillado, ¿vale, amigo? Como nunca ¡Ay, que está ausente! ¡Ay, no, 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 no Venga, hasta luego y falta uno Only one Only one ¿Alguien lo ve? Porque yo no lo veo ¡Tío! ¡Epa, compañero! ¿Qué tal estamos, amigo? Cuidado que te caes ¡Oy, oy, oy! Tres flechas La cuarta Y la definitiva Si es que Si es que Si es así de fácil ¡Pum! Del tirón ¿En cuánto? En un minuto y medio En un minuto y medio ganamos Y ya está Y ya está, chicos Así de fácil y para toda la familia Pues nada Espero que os haya gustado Like favoritos Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Muy importante seguirme por las redes sociales Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós!